¡Vale, Lizzie! ¡Asciende! ¡Qué demonios! ¡Qué cabrones han matado a los divines! Así que el gobierno envió gente aquí. Prescott nos tenía bien informados. Sí, a la gente importante se molestan en salvarla. Y a nosotros no. Pero no se han salvado, ¿verdad? En marcha, Lizzie. Cuando nos vayamos, sal de la cueva y quédate a la espera. El submarino podría ser nuestra única salida. Lizzie, subérgelo. Volveremos a vernos. ¡Hasta luego! Bienvenidos a Asuka. Sino seleccionados para ser protegidos por su invitante... ¿Protección? ¿Por qué Prescott no se habrá venido a vivir aquí? Anya, guíanos. ¿Dónde está el generador del Maestro? Arriba. Esa es la estación de 3. Sigamos al túnel. ¡Bien, vamos! Dejaos, de copteras, vuandos! Dejaos, de copteras, vuandos! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Qué detalle! ¡A la derecha! 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 No pillo lo del ciclo vital ¡No es un combustible, Marcus! ¡Sino un organismo! ¡Transforma a todos en Lambeth! ¡Incluso a nosotros! ¡Es un parásito! ¡Se puede matar! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Exactamente! ¡Mirra quiere que adapte el antídoto para que lo mate sin dañar a los Locust! ¡Pero ya no hay tiempo para eso! ¡Primero hay que desactivar el Melstrom para que lleguen los refuerzos! ¿A dónde vamos? ¡Hay un tren que va directamente al complejo! ¡Sí! ¡Pero tenemos un problema! ¡El túnel está bloqueado! ¡Hay que circunvalarlo! ¡Debería haber un túnel de mantenimiento paralelo! ¡Puedo abriros la puerta desde aquí! ¡Id a la playa! ¡Y podréis ver la torre desde allí! ¡Papá! ¡Intenta abrirla! ¡Entramos! ¡Marcus! ¡Hablaste de refuerzos! ¿Estáis solos los dos? ¡Nos acompañan Sam y Jace! ¡Pronto los conocerás! ¡Si solo sois cuatro, buscad un Silverback! ¡Vais a necesitarlo! ¡El lugar está muy protegido! ¡Bien! ¡Lo vemos! ¡Bien! ¡Lo vemos! ¡Sí, el marco vuelto! ¡Capullo! ¡Gracias! ¡Gracias! Pervivémoslo antes de que aparezca Cole. ¿Papá, me recibes? Te oigo, Marcus. ¡Gracias! 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 ¡Súper! ¡Al enemigo! ¡Una larga fea menos! ¡Poltero! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Gracias! ¡Qué detalle! ¡Ven aquí! ¡Loco! ¡No los llevas locos! ¡Dios! ¡Esa puerta sí que está reforzada! Sí, ni siquiera entra el Silverman. ¡Oh, mierda! ¡Papá! ¿Hay otra puerta? ¡El acceso está bloqueado! ¡No! ¡No veo nada en los planos, Marcos! ¡Seguid buscando en las cuevas! ¡Tenemos a esa cosa delante! ¡Tiene que haber una entrada! ¡Gracias, Caput! ¡Mover! ¡Volvemos a estar en camino! ¡Los Locos! ¡Se han abierto paso hasta el túnel! ¡Volvemos a estar en camino! ¡Oh, mi minas! ¡Papá! ¡Morcos! ¡Dios! ¡Oh, mi minas! ¡Papá! ¡No! ¡Papá! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Revídeme! ¡Arriba! Con tu permiso. ¡Suscríbete!